En la historia de las nueve investiduras al Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional, han desfilado grandes personajes. Hoy recordamos a tres leyendas que ya quedaron inmortalizadas en este recinto ubicado en la Bella Irosa. 2011, primer evento de investidura, y por el escenario desfilaron uno de los mejores arqueros de México y un gran goleador llegado a territorio nacional. Nos referimos a Jorge Campos y José Saturnino Cardoso. ¡Campo! ¡Campo me saca! ¡Campo me saca! ¡Campo me saca! ¡Jurman se sensacionaba al lado derecho! ¡Sale Campos! ¡Cuáles son de hoy! ¡Esta no le pasa! ¡Campo me saca! ¡Campo me saca! ¡Campo me saca! Entre grandes figuras que han nombrado, no sé si realmente me lo merezca, estoy muy joven, veo grandes figuras aquí, grandes ídolos como lo que había comentado, que son ídolos de los de antes, no como ahora que somos fácilmente idolatrados por la prensa. Entonces, creo que para mí es un gran honor ser y estar en el Salón de la Fama, a Pachuca, Chucho, por supuesto, y bueno, es algo especial que he vivido y esperado toda mi vida, el ser futbolista profesional y agradecido con Pumas, con mis entrenadores que me descubrieron, que están ahí, Chino Estrada y Mejía Barón. Y por supuesto a toda mi familia, que nunca aparecieron en ningún evento porque no les gustaba, los traje a fuerza, sé que es algo especial, mi esposa, mi esposa que no le gusta el fútbol, pero bueno, aquí está, y mi hija Andrea que está ahí también. Entonces, gracias, gracias a todos y gracias al comité que hayan votado por mí. ¡Suscríbete al salón de la fama, José Saturnino Cardoso! Muy buenas tardes a todos, estoy muy agradecido con todos mis compañeros que han pasado conmigo en Toluca, con grandes entrenadores, en especial al señor Enrique Mesa por haberme dado la posibilidad de poder jugar a la directiva, por haberme aguantado tanto tiempo ahí en Toluca, al señor Valentín Díez, a todo México, al señor Jesús Martín, hasta que también tuve la suerte de jugar a una gran institución como es el Pachuca. Gracias por habernos dado la posibilidad de poder estar aquí con grandes figuras, en especial a un gran ídolo que yo tengo que es el señor Hugo Sánchez, muy contento de estar y compartir con él. A mi familia, a mi señora que está ahí, a mis hijas, a mi madre que está en Paraguay, a toda la afición de México y a todo Paraguay. Muchas gracias. En 2013 la mujer fue incluida de manera oficial y qué mejor referente del fútbol femenil que el estadounidense Mia Hamm, estrella del fútbol femenil. Quisiera agradecer al comité organizador y también al comité seleccionador, no solamente por elegirme a mí, sino por además darle la posibilidad en un futuro a muchas más mujeres de tomar su lugar en este recinto. Estos son solo algunos de los miembros que ya tienen un lugar especial en este recinto de los inmortales del fútbol nacional e internacional.